Así que vamos con Carla Mariscal de nuestra estación local de El Paso, Texas, con los detalles. Carla, adelante, buenas tardes. Aranza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, como lo has dicho, es una situación que lamentablemente revive ese dolor que se ha sentido aquí en El Paso tras un nuevo hecho de violencia, que como lo mencionas, ocurrió al interior de este centro comercial de Cielo Vista y habría sorprendido a las personas que estaban específicamente en el área de comida. Las personas salieron corriendo en ese momento después de escuchar los disparos que sí cobró la vida, ya confirmado por la policía de El Paso, de una persona. Hay otras tres que están fallecidas. Aquí el área está rodeada por uniformados de las diferentes agencias policíacas, que por tierra y por aire están todavía rodeando esta zona. Están uniformados del departamento del sheriff de El Paso, Texas. Evidentemente también hasta aquí han llegado oficiales del FBI. Y junto con ellos, muchos miembros de nuestra comunidad que preocupados están en busca de sus seres queridos, que estaban en ese momento del incidente dentro de este centro comercial. Vamos a escuchar un poco más acerca de lo que han dicho las autoridades en relación a la investigación en este momento. Lo que sabemos a este momento es que cuatro personas fueron heridas. Desafortunadamente una de esas personas falleció. Tres personas fueron trasladadas a hospitales locales. A este momento no se sabe el motivo, la razón por el tiroteo. Tenemos información primineraria de que posiblemente había un segundo sospechoso. Y a este momento estamos tratando de verificar que todas las personas involucradas están en custodia y que no hay ninguna otra persona que está ahorita suelta o prófuga. Sí, la búsqueda de ese segundo sospechoso es lo que mantiene en este momento rodeada esta zona. Te decía una vez más, los familiares han llegado hasta este lugar en busca de sus seres queridos, pero las autoridades aquí en El Paso, Texas, han establecido la escuela preparatoria Burgess, una escuela muy cercana a esta zona, para que ese sea el punto de reunión con todas aquellas personas que poco a poco han estado siendo desalojadas del centro comercial. Hasta este momento, tú lo has dicho, esta es una noticia en desarrollo. Por supuesto, vamos a seguir reportando y muy pendientes de lo que ocurra minuto a minuto en esta que es considerada una escena de crimen.